Buenas tardes Buenas tardes Vamos a seguir con Resident Evil Venga A ver Ayer lo dejamos llegando a una zona nueva Que nos mataron Y... 23 23, ¿no? Llegamos a la tercera zona Y última zona, ya Y... Y en fin A ver qué coño hay que hacer Creo que yo sé qué hay que hacer En fin, ahora mismo sé dónde hay que ir Hay que ir Por la zona tenemos que ahora coger a... A Rebeca Y por la zona que ayer levantamos una pared Y está el mocos por ahí Vale Cierto, trajimos varios objetos Porque ahora nos separamos Ahora con esta subimos Vale Voy a ponerle a escopeta A este Porque... Quiero que gaste Quiero que gaste ahora mismo escopeta Prefiero que gaste ahora mismo escopeta No Ahora mismo prefiero que gaste escopeta ¡Hombre forrunner! Más tardes Sí Prefiero que gaste la escopeta A esto Que la escopeta es... En azagacuetes Este En azagacranadas Es más efectivo Contra el... Contra el mocos Y lo vamos a necesitar Vale Esto vamos a dejar Una aquí Vamos a dejar Esto lo dejo aquí Bueno, esto lo dejo fuera Mejor Aquí Desechar Sí ¡Ay, Dios! Enfermo Que estás constipado Buenísimas fechas, eh Para... Para poderse enfermo Buenísimas Vale, yo creo que ya está Yo creo que ya está Vamos, subimos con un par de huecos Después este está así Bueno, este ahora mismo no necesitamos hueco Cuando volvemos con él Lo vemos Vale Venga, vamos Vamos a subir con Rebeca Rebeca Chambers Aquí estamos Buena sangre Tendrá buena por el... Por el sorteo Por ganarlo The Witcher The Witcher 3 ¿Te levantas o qué? Es que me da miedo este Este se va a levantar Lo que no sé es ¿Cuándo se levanta? ¡Ay, Dios, no! Hostia, es verdad Hostia, puta Hostia, bueno Es verdad Tengo que quitarlo El sorteo Fuera Ya está Ya no debería de salir Eh... A ver Hostia, mierda No he cogido el mapa Está justo al entrar La derecha Bueno, derecha A izquierda Yo también Con las direcciones También Pero ahí dentro Tiene que haber algo Tío Ah, Dios Que rabia en los mocos Estos, tío Estos enemigos En serio Hijo puta Levántate Pero bueno Cuando te levantas A ver No quiero pulsar El botón Aún no quiero pulsarlo A ver Vale Acá hay un punto de guardado No me acuerdo Que había aquí Bueno Sí, ya se solucionó ayer Se solucionó ayer No sé qué era No me dieron motivo Simplemente pues Fue mal Un par de días Y ya está Vale Aquí se está Guardado Tenemos una hierba Que no voy a cogerla Pero madre mía De verdad Qué angustia Tío Es alucinante Un 2 megas 3 megas Madre mía Volver al año 2000 Increíble Qué Qué infierno Ver páginas así Qué infierno Se ha movido Te he visto Te he visto, tío Vale Pero bueno Vale Esto ya lo leímos ayer Ah, no No lo vimos Hostia Esto no lo vi Creo 3 de febrero De 1978 Se administró el virus T A cuatro ranguijuelas Estos animales Se convierten en parásitos Y luego En predadores Con el fin de subsistir Después se producen Y multiplican Estos organismos De estructura Tan sencilla Son perfectos Como armas biológicas No se han observado Cambios importantes 10 de febrero Esto va a ser importante No me jodas, tío Han pasado 7 días Desde la administración Del virus T Las sanguijuelas Han doblado su tamaño Original Y hay signos evidentes De transformación Se han reproducido Con éxito Han aumentado dos veces Su número En una hora Pero su insaciable apetito Las ha llevado A devorarse entre sí Aunque he incrementado La dosis de alimentos He perdido A dos especímenes 7 de marzo Las alimenté Como un animal vivo Pero perdí la mitad De la población Cuando este incendio Intentó Intentó defenderse No obstante Las sanguijuelas Están aprendiendo De la experiencia Y han empezado A agruparse Para atacar También han dejado De devorarse entre sí Su evolución Va más allá De lo que Ah, vale O sea, que aprenden También Han empezado a aprender 22 de abril De 78 Las sanguijuelas Ya no se comportan Como individuos Están alimentando O no Sino que actúan En grupo Consumen todo Lo que les ofrezco Con gran voracidad 30 de 78 Tentabil Tentabil de 78 Un empleado Ha tropezado Con uno de los experimentos Podría ser los humanos Una fuente de alimentación ¿Cómo responderían Las sanguijuelas? Black Mesa ¿Es o qué es? Black Mesa ¿Es el juego Este hecho Por fans De la hard life? Sobre lo de Carlos No tengo ni idea Se lo pregunté hace un par de días Que cuando se iba A quitar la foto Y no sé La verdad es que No tengo ni idea Pues no lo sé La verdad No lo sé No lo sé Este juego El 0 No sé yo Cuánto Cuánto nos quedará Pero mi intención Es Terminar este Antes Del 14 O el 17 Cuando sale el Dragon Ball En enero Pero si lo termino En este fin de semana Por ejemplo Que yo creo que Con lo que llevamos Yo creo que podemos terminarlo Este fin de semana Pues No lo sé ¿Es gratuito? ¿Es de pago? ¿Cuánto cuesta? No lo sé Supongo que será gratuito A ver Es de fans y tal Ah Ah vale Es de pago 15 euros O por ahí Si no es muy largo Podría jugarlo Si lo termino Este fin de semana Este Faltarían Dos semanas En dos semanas Yo digo que ese Que ese Ese juego Supongo yo Que nos lo terminamos Un empleado Vale esto ya 3 de junio de 78 Sin duda Un día memorable Para el proyecto Hoy empezaron a imitarme Seguro que Reconocen a su padre Y creador Ah Ah Imitarme O sea De forma Mis pequeños bebés Nadie os dará Un saladaño Ah Puede que sea El El que controla Los No sé No sé Si poner No sé si poner El líquido Este Meterle El botiquín Sí Voy a meterlo No sé si Va a ser un error Pero bueno Ay dios La pierna Ah vale Ya está En el botiquín Vale 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 No 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 Ay dios Que gilipollas No sé No sé qué he hecho No sé qué he hecho Creo que he hecho algo Que no tenía que hacerlo Pero bueno A ver Nos vamos a enterarlo No sé qué he hecho 14 euros Hasta el 2 de enero 2 de enero Ya estamos en el 7 Vale Pues lo miraré Sí Ay dios Fuera Hombre Ay dios Hijo de puta Que había otro Hostia Vida Hombre Gachis Joder Tío Estábamos verdes Tío Bueno Vale A ver si nos enteramos Qué coño hay que hacer Porque no tengo Ni puta idea Esto sí lo vimos ayer Esto sí Ya se lo ha cargado De un par de tiros Bueno Ok Vale Ahora tenemos que volver con él Con Billy Billy el niño A ver Qué hacemos Vale Tenemos que abrir esto Uf A ver Esto va a ser un lío Bueno Me vale Aunque estéis con subtítulos Me vale Me vale Pues sí No creo que sea muy largo Yo creo que en un par de semanas Ese juego Supongo que Supongo que no será muy largo Lo toco ya Venga Vamos a ver Lo toco Y tengo que coger tres Voy a coger tres cócteles Para matarlo Porque no quiero No Lo quiero matar No quiero matar Voy a intentar matarlo No porque no quiero problemas No quiero que estén todo el rato ahí Dándome por culo ahí Vale Esto lo vamos a dejar Sí Vamos a coger Tres Cócteles Bueno Ok Tres no Seis 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 Pero bueno Se muere con tres Con tres debería de palmar Por favor Muérete Yo estoy jugando Y menudo Trabajo La versión Se han tardado No Tío Venga Que estás quemándote Tío Venga Hombre Que estás quemándote Tío Que te den por culo Venga Hombre A ver Esto que es Ah Las dos están cerradas Encima Ah no Un dispositivo Para acabar esto Sí No tengo ni puta idea No tengo ni idea La puesta está decorada Con un busto de Marcus Hay una muesca Vale Esto es lo mismo que hay arriba Hostia Vamos a ver Vamos a ver Porque no tengo ni puta idea De qué hay que hacer Pero ni idea Ni se me ocurre A ver Esto no se puede entrar Está cerrada con llave Ahí dentro está Aquí dentro está Que ese bugueo No lo he visto Ha habido un bug de personaje No lo he visto Ah Fíjate Vale Dan tres botes aquí Es que aquí no hay nada Que me Esto está cerrada Está cerrada con llave No se puede abrir Vale Aquí no tenemos Aquí no podemos Hacer nada Ah no me fijé No me fijé Estaba ocupado Cagándome en sus muertos A ver Qué hay que hacer Joder De verdad Ostras Hostia Es verdad Detrás de ahí Vale Ya sé Qué hay que hacer Detrás de ahí Detrás del moco este Vale Pues está hecho para esto Esto está Vale Tenemos espacio Vamos a hacer tres cócteles Y lo matamos Pues sí Parece que me lo voy a pasar Al final Había gente que decía No vas a pasártelo No vas a ser del tren Toma Comida Uff Cuidado que esta Esta Cuidado que no la pille Y cuidado con los golpes Que esta se muere Sola Esta se muere Vamos Le soplan y ya Vale A ver A ver qué pasa Es que esta Aguanta una mierda Bien Tío Ha salido de puta Ha perdido tiempo Bien Bien Ha perdido tiempo Ahí transformándose Hostia Vale Vale Y esto es para Para los agentes químicos Estos que tenemos Una colección muestra De sanguijuelas Pusad el botón Pues vale A ver qué pasa No sé Una de las cápsulas Brilla Coger cápsula De sanguijuela Sí Supongo Vale Supongo que sí Este lo voy a coger Lo cojo Ah Mira que hay otro Voy a fusionarlo No No porque no se puede El SIDA ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el laboratorio? Estaba aquí Vale Yo creo que esto De por hecho que hay que ponerlo Y es para que se meta el gas Para que se meta todo el gas aquí Este se va a levantar Se va a levantar Seguro En algún momento de esto Que vengamos Se va Es una bomba de gas Parece haberse utilizado Como para bombear gas En la habitación No hay por qué usarlo ahora ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No es para Combinar Examinar La cápsula parece contener Un espécimen de sanguijuela Es decir No se abre Quizá esté sellado Con material especial Ay Dios No me jodas Ay Dios Creo que sé que hay que hacer Para romperlo Hay que hacer El corrosivo Hay que hacer El líquido corrosivo Pero como he usado Dos veces ¿Qué coño acabo de hacer? ¿Qué coño acabo de hacer? Buen viaje Uso un químico verde ¿Qué coño acabo de hacer? ¿Qué coño acabo de hacer? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho, tío? He usado algo Pero no sé qué coño No sé qué acabo de pasar Usar Vale Tenemos que volver A la puta mansión Porque el agente corrosivo Se hacía No Es que lo que hay que hacer Si no me equivoco Tenemos por aquí Una Hostia No sé dónde era No sé dónde era Decía Para romper la cápsula Ay Dios Con los putos Había un archivo Había un archivo Que decía Que había una cápsula Hostia No sé dónde era Para ocultar una planta Ponla en un bosque Para abrir la cápsula Es necesario El agente corrosivo Aquí está Sí, sí, esto es He protegido a mis bebés En una cápsula especial Aquí está Esto es Para abrir la cápsula Es necesario El agente corrosivo especial No hay otra forma De que los sirvientes Después Vale Corrosivo especial El corrosivo El agente corrosivo Se hacía El agente corrosivo Se hacía Creo que era rojo Y verde Creo que era rojo Y verde Prefoto de la pantalla Para qué Ahora mismo ¿Dónde está Dío? ¿Dónde está Nota del revisor? No, esto no es No, no, no Tiene que ser el 2 Tiene que ser por aquí Un poema, ¿no? Diario de Marcos No, esto no es Nota de la unidad Esto tampoco es Ah, esto Pues sí, esto es Verde y roja Agente corrosivo Hostia La putada Es que no me acuerdo Dónde está No me acuerdo Dónde está El verde El verde El rojo está aquí El rojo está aquí Pero el verde ¿Dónde está? ¿Quieres meter En el botiquín? ¿Y cómo puedo ¿Cómo puedo Ir para abajo? Si con esta Ya estoy aquí Condenado Estoy aquí arriba Condenado ¿Puedo bajar? ¿O puedo bajar? No sé ¿Puedo bajar Por el agujero? ¿Puedo bajar? Es que es mejor Es que es mejor Matarlos Es mejor matar A los bichos estos Porque Si no Te imagínate Cada vez que pasas Por aquí ¿Puedo bajar? Tío No saltes Usa el puto gancho ¿Eres tonta o qué? Espera Por favor Entonces ¿Cómo coño Me paso El agente Químico? Lo pide de salida Sí, sí Lo pide de salida Como lo compro digital Me da igual Me da igual Comprarlo ya mismo Que comprarlo Dos días antes Me da igual Y como su edición especial No me Está bien Pero su edición Coleccionista Tampoco es que me parezca Ninguna puta Pasada Ni nada Pero bueno No No lo he pillado La coleccionista ¿Qué hago? Tío Hostia Lo más fácil Lo más fácil Sería Cargar la partida Lo más fácil Sería cargar la partida Repetirlo ahora todo Que Son dos minutos Y no equivocarme Y no usar dos veces El Porque Tenía Tenía esto Tenía esto Ya esto Que es donde se hacen las mezclas Tenía ya El agente El agente verde Tenía ya El El verde Y al ir ahí He cogido el rojo Pero lo he cogido dos veces O sea El agente corrosivo Que lo necesitamos Se hace juntando Un químico verde Y otro rojo Ok Pues Lo he juntado dos veces He usado dos veces El líquido rojo Y he hecho Otro líquido Que no es el que tenemos que hacer Y ahora mismo No sé No sé cómo podría coger el de abajo Así que Creo que va a ser más rápido Más rápido Y ya está Es lo que tiene este juego Es lo que tienen Los Resident Evil Clásicos Es Es lo que tiene Pierdes más tiempo En encontrar la respuesta Y cómo seguir Que lo que es la duración Si sabes el juego Te pasas en ocho horas Y llevo ya Doce o trece horas Llevo ya bastante Vale Vamos para arriba Con esta Bueno Espérate A ver si ahora podemos Conseguir Que no nos dé Ningún Un toque a los Los zombies Pues hoy al final No me ha llegado Lo que me compré No me ha llegado Así que No he podido compartir foto Por eso Porque no me ha llegado Si no hay problemas Me llegará el lunes Así que ya Lo compartiré el lunes ¿Qué hago? Ah Susto Eh no Ni cascos Ni micro Oye Un nuevo micro Este se escucha bien ¿No? Me jodáis Se escucha bien Tío Eh Aquí Vale Que no es la polla Pero Pero Sí Justo La serie X Le mandé un mensaje A Phil Spencer Para ver si podía Mandármela antes de tiempo Y me dijo que vale Le pasé la dirección Por Whatsapp Y En fin Con problemas Por la aduana No me ha llegado No me ha llegado No me ha robado No O sea Él tiene la suya Y yo la mía De hecho Personalizada y todo Con mi nombre Encima Eh Desaparezcoo Y se fue Vale No No tengo pruebas con las gafas La verdad Si soy sincero Pensaba que iba a ser más molesto Y las recordaba bastante más Las recordaba más molestas La verdad Pero no No me están No me están molestando Ya Madre mía Me es más fácil leer No tengo picor de ojos Tengo menos dolores de cabeza La verdad es que Vale Ahora Se supone que si usamos esto ¿Quieres meter el emotiquín? Sí Sí La sustancia química roja y verde Se han mezclado Para producir agente corrosivo Ahora Se supone Doy por hecho No lo sé Doy por hecho que sí Con vino Amuleto azul Amuleto azul Amuleto azul Vale Vale Pensaba que la sanguijuela Íbamos a No sé Pensaba una cosa rara Vale Este es el amuleto Con lo que podemos usar Vale Esto lo podemos poner En la puerta Pero en la puerta ¿Pero en la puerta de quién? O sea ¿Con quién lo usamos? Con esta mismo En la puerta de esta Un momento Voy a hacer una cosa No, no De verdad O sea Flipa O sea Cuando me puse las gafas Me quedé flipado Estaba jugando al Star Wars Al Star Wars Jedi Fallen Order Y cuando me puse las gafas Dije Hostia puta Que bien veo O sea Te daré a pelear el juego Muchísimo mejor En serio O sea No O sea Fuera bromas Dije Coño Hostia Lo noto un huevo Es hecha Como aquí vamos a volver Me da igual dejar aquí Esta cosa Simplemente espero No tener que necesitarla Sí En la puerta del retrato De hecho es que hay dos Claro Podemos usarlo en dos sitios Porque hay dos puertas Con retrato Tanto abajo Como arriba Así que bueno Vamos a usarla Estará diseñado Para poder usarlo Como quiera Así que Voy a usarlo Con este y otro Tendría que pasarle Espera ¿Coger? Sí Voy a pasarle Esta munición De escopeta A Billy el niño Enviar algo Sí Mensualmente Sí Bueno mensualmente Sinceramente no No Me cago en mi puta vida Tío Qué mal Tendría que haberlos matado antes Tendría que haberlos matado antes Antes de poner Qué mal Tendría que haberlos matado antes Bueno 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 Pues nada Nos han dado Venga Yo lo tengo activado De hecho por ejemplo De hecho por ejemplo No sé Ahora un mes Cuando me compré Una oferta y tal Fui a meter un código De Game Pass Y me dijeron Oye Si activas la renovación automática Te damos un mes gratis Y dije Vamos Hostia Si activo Active la La automática Y me dieron un mes gratis Total Lo tengo hasta 2022 Hasta diciembre de 2021 Lo tengo Así que la renovación automática Me la suda Sinceramente Porque aunque la tengo activada Voy comprando ofertas Que si salen 3 meses Por 15 euros Por 20 euros O incluso si sale un año Por 60 Si sale un año por 60 También lo compro Ah Que no ocurre nada Ah amigo Que cada puerta tiene su Vale Cada puerta tiene su llave Ah amigo Vale 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 Ok 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 Vale 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 Me recuerda un poco No sé si a vosotros también Me recuerda un poco a Dark Souls Esta banda sonora No, ahora mismo no Vale, voy a dejar esto ¿Qué hago? Vale, sí, 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 espera Le echamos esto Le echamos esto Cogemos el cócteles motor Este Tenemos que matar al de fuera Y pasarnos la La llave Sí, es que ya Con tanto tiempo de No, 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 no No, no, no No, no, no Mierda Qué tengo que cambiar De personaje Y decir que no Ay, me he equivocado Hay algo dentro Parabellum Parabellum Pone Parabellum En la En la caja Es como Es como se llama Que está de camino Tío, se ha llegado ¿Cómo que hay de camino? ¿Cómo que hay de camino? Tengo que cogerla Y volverla a poner Venga, vale La cojo, sí Venga Venga La de John Wick John Wick Parabellum La última Que significa algo en latín No me acuerdo qué es Pero no me acuerdo Significa algo Pero Creo que Prepárate para morir O algo así No sé No lo sé Algo así me suena No me acuerdo Pero significaba algo Algo significa seguro O sea No me acuerdo de qué Pero seguro que significa algo A ver si soy capaz De mandarle la puta llave Al chico este Venga Ahora Ahora sí Venga Yo por ejemplo Me he comprado Un par de meses Un par de meses no Tres meses En Amazon Que está en oferta Ahora mismo Lo compartí por Twitter Hará unos Tres días Que por cierto En enlaces de afiliados Si compráis A partir de A través de ese enlace Un pequeño porcentaje De lo que compréis Pues me lo dais a mí El Pagáis lo mismo No tiene No afecta al precio Pero Pero un pequeño porcentaje Me lo pasáis a mí Y en fin Y así puedo hacer Más sorteos O lo que sea Que ahora mismo Todo lo que hago Sale de mi puto bolsillo La verdad Hostia Tengo que subir este Es verdad Para la guerra Para la guerra Pues para la guerra Si puede ser Puede ser Es que no me acuerdo Seguramente Google Tenga más razón que yo Vale Era aquí Era Tocar el botón Claro que sí ¿Por qué no? Tocar botones Aquí Aquí nos encanta Tocar cosas Nos va a dar Tira, tira, tira Rabio, chico Qué lento eres De verdad Eres un puto subnormal Es que eres más lento Que la chica, tío Eres más lento Que la chica Eres Eres que eres tonto Es que eres tonto Es que eres tonto, tío Qué lento es este personaje En serio Qué lento es, tío Bueno Los dos son lentos Pero de verdad Vale Este tiene Bueno Seguimos bien Más o menos En fin Qué rabia, tío Tío Que es una puta bolsa Llena de gasolina Coño Y está amazado El cabrón Que os apostáis A que esa vitrina Esa pecera Se va a romper Pero vamos Mujer enamorada De un hombre muerto Pero seguro Que se rompe Seguro Lo estoy Estoy escuchando Cómo se rompe ahora mismo Coger bobina De entrada Supongo Hay algo más Por aquí Hay algo escrito En el reverso De la fotografía Para James Para que recuerdes Tu graduación En 1939 Ah Es el cabrón De las sanguijuelas Es James Ah Amigo ¿Qué es este? Ay Dios Que se rompe Que se viene Que se viene Se rompe Ok Ok O sea Es el nieto El hijo De Marcos Ok Podemos romper Lo cojo Lo cojo De hecho Voy a dejar aquí De hecho No De hecho Voy a Volver para atrás Y a mandárselo A Si Son sanguijuelas Yo creo que son sanguijuelas No caí en la pecera Pues nosotros Aún estamos viendo La de Es que como vemos Como nos vemos Vemos tan pocas series Estamos tan poco tiempo Delante de la televisión Para ver series Estamos viendo A un doctor Stone Doctor Pedruscos Ay Vale Ah coño Que gilipollas Tío Si hay aquí Hay aquí Un agente corrosivo Un agente rojo Coño Seré gilipollas Bueno Vamos a entrar Por esta puerta A ver que pasa Hombre En forma de Un poco Sí Ay Dios Mierda Mierda No se ha muerto Ah si se ha muerto No Pero bueno Muérete como en tu compañero Que hace de mierda Es falsísimo eso Eso no debería de bajarme la vida No me ha mordido Simplemente hemos forcejeado Eso no vale Eso no vale Lo siento Pero eso no vale Hemos forcejeado Tío Ni me ha mordido Venga Hombre En fin Esta sala me ha recordado La sala del Resident Evil El 2 El 2 El 2 en la que En la que coges un amuleto Creo que es un bastón O un palo O algo así Y entonces lo coges Y creo que detrás te salta Te sale un Un lamedor de esos Un liger No se lo quité Tío Se lo quité Le quité Las lucecitas Tío No sé He intentado antes Ponerme un gorro He intentado ponerme un gorro De navidad Pero no me cabe en la cabeza No me cabe en la cabeza Con La tengo muy grande Con los cascos Con los cascos Se me hace enorme No me cabe Tío Eh ¿Dónde está? No estaba para coger objetos Pues estaba Vale, vale Yo ya creo que De momento no hay ningún puzzle Ahora mismo Tengo bastante Ahora cojo otra vez Le paso la llave Y voy a pasarle Las dos hierbas Voy a pasarle Las dos hierbas A ver Tiene que haber Lo tenía aquí tío Pero no me cabe tío No me cabe en la cabeza No me cabe No me cabe Es que no me cabe Y no quería ponerla Debajo del casco Tío Uf, qué coñazo Venga, rápido Es que se va a chafar Se chafa Se chafa Se chafa Si me pongo el gorro Y encima el casco Bueno Se chafa Bueno No queda mal No queda mal No queda mal Oye Pero está Ay Dios El Merry Christmas Tiene que estar así Creo que si no De frente El Merry Christmas Ay Coño Que la bola Así Sí No sé Posiblemente Cuando termine El directo Me haga una foto Y la cambie Voy a coger Las dos plantas Y fusionarlas El problema es el Enviarlo Enviar una planta Enviar dos plantas Si todo fuese Instantáneo Abrir las puertas Y esta Esta puta secuencia Ya voy terminando De hacer todo lo que quiero Pero venga Vete para arriba Venga Vete para arriba Venga Cambia personaje Ábrete Ciérrate Eso es una cosa Que podría haber solucionado Me cago en la puta Podría haberlo cambiado Con las Con los remasteres Yo que sé Tío Podría haberlo modificado Un poco Que vale Al fin y al cabo No es No es un No es un Tiempo de carga Digamos Como Un círculo Actualmente Que hay un círculo Un círculo Y entonces Es evidente Es un tiempo de carga Sino artísticamente Decidieron Vamos a hacer Que como tiempo de carga Sea una secuencia De que se abre la puerta Por ejemplo Eso no pueden cambiarlo Podrían Supongo que Podrían haber quitado Podrían haber quitado Las secuencias De apertura Doy por hecho Doy por hecho Que podrían haberlo quitado Pero claro Ya se pierde un poco También ¿No? Se pierde un poco Ese toque clásico ¿No? Que era esperar Y ver las Las pisadas En las escaleras O abrir la puerta Pero vamos Sigue siendo Un puto coñazo Combinar Bien Media hora Para combinar Dos putas plantas Ahora esto Podemos pasárselo Al chico Porque aquí arriba Tenemos un Un spray Hombre Y eso Una cosa que Ojalá me equivoque Pero tal vez Uno de los Cambios más importantes Que va a haber Con las mismas consolas Va a ser Los discos duros SSD Los SSD Eso Eso debería De notarse Un puto huevo Pero una puta barbaridad O sea Se nota en una barbaridad En PC Eso Se enciende Que parece Se encienden En cuestión De 5 segundos Pasan 10 segundos Y este Ya estás dentro Eso no solo Ya los tiempos De carga Sino también El lot El lot Debería El lot Debería De De hacer De ser Más fácil Más difícil Que se note A los desarrolladores Le da más facilidad El popi Que no se note Que sea Reducirlo El popi En fin Cosas Vale Voy a dejar Por si Con este Voy a ir así Sin más Aquí hemos terminado Oh De puta madre Tenemos dos rojos Tenemos dos plantas Tío Tenemos dos Dos pociones Roja y verde Perfecto Tío Vale Vale Nos cambiamos Vamos a esta Vamos a esta Pa pa palapararapapapararapapapapapapapapapa eso sí, sería mucho más trabajo para los desarrolladores el crear mundos ahora con el avance al SSD ¿a qué te refieres? ¿te refieres a que hagan un buen uso de los SSD? hombre, eso lo usarán no sé exactamente a qué te refieres ahí viene, no sé si están creo que están dando o están arrastrando ese bombe ¡alto disparo! se está acercando, se está acercando lo noto, lo noto, lo noto hijo de puta, que está abajo hijo de puta pero bueno parece que esos contenedores se utilizan para almacenar cadáveres que emiten un olor muy fuerte pero bueno me he caído en tu santa madre, chaval ay dios, no lo he visto, tío ni lo he visto no lo he visto si no, no me hubiese acercado no lo he visto, tío no lo he visto ahí el cadáver tu puta madre hostia, más munición no me gusta esto una bolsa con un cadáver dentro tal impresionante que le metieron con prisas vale ¿por qué? agente esterilizador bien, esto hay que ponerlo ahí para que extraiga el gas vale, pues aquí no hay nada aquí hemos terminado ya buenas jungles pues bien, aquí estamos parando el ratico con con Resident Evil me está molando, tío me está es la primera vez que he jugado a un Resident Evil de los clásicos y mola un huevo está guapísimo pipipiri pipipiri si, la verdad es que sí, eh estamos en diciembre bueno, en diciembre estamos es raro la temperatura que hace es la hostia, tío o sea ha refrescado, eso sí hoy ha refrescado ha refrescado ayer ayer y anteayer, por ejemplo bueno, yo voy todo el año con camiseta corta o sea que pero pero ayer y anteriores días hacía muy buen tiempo, tío y está hoy ha refrescado un pelín un pelín pero vamos, nada nada normal hombre, si llueve, que llueve a poco sinceramente a mí eso es que la lluvia, tío las sanguijuelas decía algo, tío esto decía algo de las sanguijuelas ay, ¿qué decía esto de las sanguijuelas, tío? ¿qué decía el archivo este? porque esto va a ser que informe de las sanguijuelas ¿qué decía esto? no sé si esto va a ser van a ser pistas no sé si son pistas o simplemente es como como cuando en clase remarcas con con fosforito en zonas importantes que pueden salir en el examen no lo sé a ver ya veremos pues no lo sé no tengo ni idea que yo sepa no tiene por qué no hacer directo no sé a no ser que haya que haya quedado con alguien o algo no lo sé perfecto vale, se van a levantar los dos se van a levantar los dos vale, tenemos poción y balas por un puto tubo quieto es que es muy evidente, tío es muy evidente como se ven tridimensionales se ven se ven tridimensionales pues se nota muchísimo que se van a mover, tío si ya se nota incluso en los juegos actuales saludos de parte de Forerunner saludos de parte de Forerunner igualmente y esta llave para qué coño es llave de sala cultivo ahhh ¿qué? ¿cómo? supongo que será la llave donde está la supongo que será la llave donde está el tranvía doy por hecho qué droga qué sala la sala de la droga no era esta a ver, en la izquierda estas dos salas de la izquierda están hechas yo creo que no no necesitamos coger nada lo hemos cogido todo creo que sí vale vamos a volver aquí ahhh será ahhh claro, será esta la sala de cultivo será esto que aquí no hemos entrado vale, vale será ahí vale estamos bien aquí es para esto es probablemente no necesites más esta llave ¿la quieres? sí si el juego dice que no la necesitamos no la necesitamos no la necesitamos que no la necesitamos no la necesitamos